buenos días chavales hemos venido a rescatar a tarragona hemos amanecido en este parquecito mirad ahí está la playa aquí estamos nosotros así que nada vamos bueno chavales hemos bajado a la primera balsa y vamos a ver que encontramos que hemos bajado a esta balsa y debajo de esa bolsa había ramas la cogemos y la dejamos fuera ahora fuera terminamos de revisar la balsa y fuimos a buscar al siguiente integrante del equipo estamos bajando a la primera balsa de lona que estamos revisando aquí en tarragona aquí no rebalan tanto y va a ser de las pocas que revisemos de lona porque aquí las malleras son de cemento y sobre todo hay muchos pozos mirad aquí tenemos un cráneo de tejón de esto de conejo seguramente vamos a levantar esta piedra a ver si algo y ahora aquí tenemos los cráneos apilados este es de perro de zorro tejón el conejo garduña y conejo hay una colidora bastada en este pozo y vamos a bajar a rescatarla que vamos a hacer con ella o no vamos a tratar la vamos a cocinar y no la vamos a comer porque tenemos hambre tenemos hambre pero no la vamos a comer venga venga vamos a bajar el pozo chavales que está ahí abajo el pan con bermelada y el café no se rompa esto que me da algo como te gusta que esté estrechito aquí tenemos una lisa meridional y vamos a tirarse la no a tirarse la no a dármela en la mano ahora está está mordiendo súper pequeñita tiene que haber una bastarda porque se escapó y no la encontramos Javi ahí te quedas en el pozo dejamos a Javi 100 likes en el próximo vídeo y se la lío y se queda dentro del pozo espérate échanle un poco para acá que hay una puta piedra ahí me da todo una mirada mirada que me está bien al ojo meridional que hemos rescatado bueno pues aquí tenemos la culebra lisa meridional y vamos a soltarla en ese murito que tiene buena pinta para que se pueda refugiar vamos ahí se esconde voy a bajar Tony a este pozo y fue donde le sujeta la cuerda vale estoy loco estoy abajo mira hay un cadáver de culebra tío mira 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 ahí está otra muerta ¿no? hola que bastarda tú el conejo el conejo si bastarda tío la bolsa está llena de cadáveres ¿eh? a ver si no la bastarda esa grande tampoco es tan grande bueno no es pequeña chavales no es pequeña tira el cabrón mira chavales una culebra bastarda vale chavales voy a echar la escalera de esta de metal de fondo para bajar al pozo a ver si hay algún animal atrapado no veo un cagado vaya slow mo guys si te callas un poquito apagas la radio si la verdad que la linterna la linterna solamente si levanta las cosas y ten cuidado que hay que hay muchas ranuras tío hay muchas grietas levanta lo rápido y ya está y mi móvil está ahí si estaba en mi bolsillo te lo tiro pero mientras si no hay nada si no hay algo en el centro ay madame miedo tío mirad chavales ahí hay un esqueleto de culebra bastarda seguramente o bueno no sé si culebra es porque está muerto hola tú un cráneo de de un de un ratón o una ratilla y están estas lonas y tal que han se levantado estos plásticos y no hay nada debajo ahora a subir chavales aquí hemos visto lo que parece una culebra pero es súper difuso o sea súper confuso que diga porque no sabemos lo que es pero hay un trocito ahí que parece una serpiente pero no lo sabemos así que nada va a bajar Tony este lo va a bajar Tony a ver a bajar yo a ver qué tal vale chavales estamos de suerte porque Tony ha conseguido coger la culebra que había atrapada al final sí que era una culebra y es una culebra de herradura pensamos que era mucho más pequeña de lo que es así que nada bien mirad chavales la culebra de herradura que ha sacado otro cadáver que ha sacado tonífero ahí va el señor Fonde a soltar la culebra de herradura está un poco fresca pero bueno vamos a echarla bueno buenas noches buenas noches mañana toma mucho el sol va venga vale chavales hoy es nuestro día de suerte y por fin tenemos donde dormir calentitos en casa de un colega de aquí bueno de Fonde que tiene una casita en un pueblo pues donde hay efectos trampa aquí en Tarragona y nada estamos aquí Tony y yo les ha ido ya a sobar porque estaba muy cansado estamos Tony y yo aquí uy vale chavales segundo día de rescates teníamos pensado levantarnos a las 8 de la mañana pero nada son las 10 y media pasadas y todavía no hemos empezado pero bueno yo que sé hace mucho frío o sea hace como 10 grados pero bueno yo que sé a ver si encontramos algo vivo primer efecto que revisamos hoy y hay una culebra a ver si la podéis ver es que es jodida de ver voy a bajar a ver si la puedo pillar no sé cuánto me dirá este pozo por lo menos 5 o 6 metros una vez dentro del pozo es imprescindible levantar cualquier cosa que haya y mirar bien en los recovecos debido a que los animales se pueden meter en cualquier sitio estoy en el pozo es muy profundo y mira lo que tenemos aquí una colera vamos a pillarla Dios está enfadada esta es un poquito venenosa Dios está demasiado caliente para el frío que hace para el frío que hace así saca captura como podéis ver lo que más agradece a nuestros animales es tomar la luz solar directa porque llevarán meses sin tomarla tenemos aquí otro pozo y hay más animales hay una culebra que hemos visto meterse por dentro de un agujerito pequeño así que nada bajará ahora Tony y ya es el último que baja él porque está sacando más contenido que nosotros el hijoputa rescató esta culebra de escalera de ese pozo que era de las pocas especies de la zona que nos faltaban por ver finalmente en un tramo muy corto encontramos varios pozos los revisamos y encontramos todas estas serpientes así que las transportamos a un lugar donde pudieran vivir mejor y la liberamos cuidado cuidado con esta están más contentas y esta mira esta que es una lisa que es más nocturna vamos a dejarla vamos a dejarla aquí un poquito más cerca bueno chavales pues este ha sido el último pozo que hemos revisado ya se nos hace tarde y tenemos que volvernos a Madrid pero bueno dar las gracias a Tony y a Fonde por acompañarme en este viaje mirad que bichada hay alma yo tengo las pequeñitas que me dan miedo team sangre venga chavales que cabrón son a a la 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 la